Hola, este es el canal de Poemas del Alma. Soy Tesneguén y hoy te traigo un poema de Gabriela Mistral que se titula Dame la mano. Te invito a suscribirte al canal, a dejarnos un comentario y a disfrutar del poema. Dame la mano y danzaremos. Dame la mano y me amarás. Como una sola flor seremos. Como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos, al mismo paso bailarás. Como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás porque seremos una danza en la colina y nada más. Gracias. 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 Gracias.